¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays y nada pues que estoy un poco plof porque el vídeo de hoy la verdad no quiero hacer spoiler, ya lo saben, en la intro que si hago spoiler es una tontería, pero solo es para decirle que, vale, he dado este vídeo y lo he subido porque ya que había avanzado algo pues no lo iba a dejar y lo iba a borrar, pero que sepan que después de este vídeo tendrán cosas mucho más interesantes, lo prometo, así que nada, no me enrollo, dentro vídeo. Bueno gente, pues aquí estaba yo divagando de voy a la gasolinera, no voy a la gasolinera, pues no voy a ir y les voy a explicar por qué, porque creo que estoy cansada y también digo por ustedes, hablo por ustedes de que, coño, Ramina, por favor, que te pasas todos los vídeos yendo a la gasolinera, así que hoy vamos a investigar un poco. Yo, fuera de cámaras, pues iré a la gasolinera y si no he ido, pero claro, es que he estado, que si el directo fallido de las DEI, que si grabando las DEI, que si grabando Winter Survival, vale, pues entonces no he tenido tiempo. Y vale, pues nos vamos aquí, vamos a armarnos bien y vamos a investigar un poco las zonas. Las rojas no vamos a ir porque salimos perdiendo, vale, no vamos a ser tontos tampoco. O sea, no soy muy lista, pero tampoco hay que ser tonta. Vale, entonces, ¿qué nos llevamos? Bueno, pues esto lo dejamos para la antorcha nuclear, bien guardadita ahí. Después, creo que ya ha empezado la nueva temporada, vale, así que vamos a aprovechar. Esto lo vamos a guardar para el señor... No, perdón, esto es para la gasolinera, vale, perdón, es que no sé lo que digo, y la guadaña del castigo. Así que yo me voy a llevar estas dos. Y me voy a llevar los cuchillos que ya los llevo puestos, vale, es que estaba pensando, no tengo más armas, madre mía, qué mierda. Bueno, total. Vale, esto qué es? Lo dejamos aquí. Esto lo dejamos aquí. Vale, pues nada. ¿Y esto? Para engrasar la bici, vale, esto hay que cambiarlo de sitio. No sé dónde. De momento lo voy a poner aquí, no va aquí, vale, pero lo voy a poner ahí de momento. ¿Y para qué quiero el hacha? No, porque ya he aprendido, vale, no llevar hacha, muy importante. No, porque estaremos perdiendo. ¿Y me llevo cinco de carne? Pues sí. Ni tan mal. Vale. Pues dejo aquí esto. Vale. ¿Cómo estamos? En la mierda. Más absoluta. Vale. Bebemos. Es que después, la pobreza asfixia, ¿sabes? Y tampoco es plan. Es que no tengo ningún arma, se han dado cuenta. Ningún arma me refiero. Nada que valga la pena. Y creo que voy a coger algo más de comida. No sé si comemos unas latas. Que después se me va a llenar esto, tío. Mírame a traer lata. Aunque... Esto, yo creo que lo voy a guardar mejor para este hombre, para el comerciante. Sí. Sí, sí. Pero ¿qué me llevo, María? ¿Qué me llevo? Pues carne. Ah, por culo. Llevo la carne. Me da colaje no poder fabricar un arma. Vale. Aquí ya me estoy estancando un poco. Lo reconozco. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué ya me estoy estancando? ¿Por qué? Coño. No sé qué fabricarme como arma. Bueno. A ver, no sé qué fabricarme. Mentira. 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 Mentira no. No tenemos cosas con lo que fabricarnos. Vale. Aquí, poco. Diría que poco. Porque poco en el sentido de que tenemos pocas cosas de armas. Vale. Así que podemos fabricar esto. Y hacemos una lanza. Porque la pala... Bueno. Podemos hacer la pala. Lo que pasa es que la pala es súper lenta. Preferiría esto porque gastamos menos cosas. Sí. Vamos a por los tablones. Que los tengo fuera que se me ha olvidado cogerlos. Y si vamos bien de armas. Vale. No los he cogido. Vale. Uy. Lancemos una lanza. Vale. Aquí dejamos esto. Bueno. Ya está. Ya no me enrollo más aquí. No. Toma. Para ti. Vale. Vamos a ir gastándola así. Aquí tenemos carne. Perfecto. Llamamos carne. Lo que no tenemos es... Para quemarlo. Pero bueno. Ah, coño. Claro, es que no he comido. Esa era la cosa. Que no había comido. Ya está. Vale. Nos vamos. Es que ¿sabes qué pasa? Vamos a aprovechar que vamos a mirar cositas nuevas. Y de paso a ver si encontramos los dichos de cigarrillo. Una cajita, gente. Una cajita nos falta. Bueno, vamos a ver. Refugio de Kirimod ya sabemos que está hecho una basura. Y ¿sabes qué pasa? Que es que el refugio de los mar... Me juego a lo que quieran. Que también me van a pedir 20 millones de cosas. O sea, 20 millones de... Me refería a... Cuenta desolada. Perdón, es que yo divago mucho. Tierra abrazada. No sé. Tierra abrazada. Venga. Nos arriesgamos. ¿Por qué no? Total. La conexión va como el culo. Nos arriesgamos. Vale. Pues, gente. Yo voy preparada para morir. No sé ustedes. Pero yo voy preparada para morir. Como siempre. En este juego. Sí. Creo que lo interesante sería que yo dedicara horas a este juego. Para que cuando les grabe. Se vea la diferencia. No es como las Day. Las Day siempre hay algo que hacer. Pero aquí. Ahora mismo. Las misiones están un poco estancadas. ¿Saben? No sé si me explico. Maderita. Bueno. Esto es que directamente no era nada. O sea, si era algo, pero era. Me cago en 10. Esto me voy a cojar. Vale. Tú has decidido por tu cuenta ponerme esta. Vale. Perfecto por ti. Estoy de que no encuentre nada. No sé ustedes, ¿eh? Pero yo. Harta. Ah, qué pena. Qué pena. Yo, 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 yo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esta masacre? ¿De repente esta masacre? ¡Hostia! Pero. ¿Hola? 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 ¿Qué es esto? ¿Hola? Es que me he quedado muerta. ¿Me quitaba? Si la casa se haya de aquí. No me deja, señor. No me deja. Mire. Yo se lo puedo explicar. Bueno, voy a poner venda. Mejor. Se lo voy a explicar yo. En, no sé. Los idiomas que usted quiere que se lo explique. No me deja el juego. Porque dice que no tengo suficiente armadura. Y hay un nombre aquí que se llama Garra. Garra la que me ha echado. Porque yo creía que moría. En serio. Madre mía. A ver. Ya está. Vamos por otro lado. Joder. Es que me deje ahí el lobo. Bueno. Ciclista. Este se ha medido. Da hostia como panes. Viendo lo visto. He visto lo viendo. Madre mía. Yo creo que voy a irme más rápido de aquí. Me cago en. Sí, gente. Sí, sí. Mira. Tostallito se quedó el pobrecito. Vale. Que no se diga. Por lo menos conseguimos cosas. Bueno, un quemado va a ser difícil quemarlo. Eso que nos agarramos. Porque ya que es algo que arde. Jolines, tío. Estoy cansada. Cansada de que no me dé nada. Wow. Es que aquí hay que ir. Con pie de plomo, eh. Hay una caja, pero no sé si me va a dejar. Joder, lo más importante es el artefacto. No me voy a escoger. Porque no te puedo dejar nada tampoco. Me voy a comer esto si quieres. Y cobro artefacto. Porque me estoy. Quemando. O sea, no me voy a dejar cogerla. Wow, chaval. Seguid por patas. Quita. Bueno. No encontramos nada. Pero nada, nada. Increíble. Los zombies no tienen nada nunca. Estoy cansada ya. De verdad. La casa sería de que no me deje ir. La casa sería de seguir saliendo toda la vida. Señora, no me deje ir. No me deje ir. Se va a hacer lo que hay. Vale, gente. Hemos fabricado un telar. Porque nos hacía mucha falta. Vale. Aparte de que era una misión, por cierto. Pues lo hemos fabricado. Vamos a ver dónde lo podemos construir. Yo creo que aquí, ¿verdad? Vale. A ver qué vamos a fabricar. Aquí. Vale. Lo dejamos ahí y luego volvemos. A ver, gente. Por aquí, ¿qué tenemos que no hayamos visitado? Tema de refugio este de aquí, pero está en rojo. Por algo será. No me quiero arriesgar. Es de ingeniería nada. Ahí quieren bici de todas formas. El cortavientos está en rojo. Afuera del bosque. Bueno. Pero yo creo que está muy lejos. A lo mejor no nos va a dejar ir. No lo sé. ¿Quiere que lo intentemos? Son 25. Caminando. Bueno, corriendo. Venga. Vamos a intentarlo. ¿Saben qué pasa? Me he dado cuenta que aquí en este juego es muy difícil conseguir comida. De hecho, ven. Yo solo tengo 5 de carne. Y bueno. Tengo. Vamos a coger esta carne. Si quieren. Por tener. Más que nada. Vamos a aprovechar. Por cierto. Vamos a coger esta misión. Y ahí. Mira. Fabrica dos unidades de hilo. Pero no es esto. Me supongo. O sí. Puede que sí. Y teje harapos. Mata enemigos para encontrarlo. Vale. También podemos tejer esto y hacemos ya. Todas esas cosas. Vale. Por ejemplo aquí. Esto no sé qué será. Tallos de hierba. No sé si lo habré cogido alguna vez. A un alce. Pero ya sabes que me haces falta. Va. No sé si lo habré cogido. No sé si lo habré cogido. Porque necesito carne. Es que me pasó todo el camino. Nada más que cogiendo. Esta es mierda. Me cago en ti. Ya vino pesado. Como has visto. Y hay un lobo encima. Vale. Por lo menos tenemos esto. No me digas nada. Esta es la clarineta. Esta es la clarineta. Vale. Tenemos esto. Bien. Perfecto. Nos hacía falta esto. No me acuerdo para qué. También algo por su. Joder a rapos. Es que gente. Ay. Necesito. Me voy a coger estas cosas. Miren bien para curarme. A ver qué más podemos encontrar aquí. No. Solo voy a coger eso. Es que el tío reparte. Cosa mala. Ah. Vale. Ya sé lo que es. Esto lo podemos quitar. Sí. No nos hace falta. Más chatarra. Es que aunque no lo crean. No nos hace falta la chatarra. Vamos. Otro alce. Puedo matarlo. Caray. Me han visto. Bueno. Espérate. Espérate. Que muere todo. Quita, quita. ¿Tú quién eres? Guau, chaval. Contraste si puedo. No, no. No. Tío, pero ¿qué me está pasando hoy? Que estoy en la puta mierda. En serio. O sea, ¿qué me está pasando hoy? Que no puedo. O sea, que me vienen 20 y no puedo. No puedo, ¿vale? No puedo. Increíble. Es que me curaría con venez, pero la verdad es que la va a estar toda. Guau. Chaval. Es increíble. De verdad. Me estoy quedando sin comida. Es que esto no cura nada. Adiós. ¿Esto qué es? Un chip. Vale. Esto me hace falta. No me acuerdo para qué, pero me hace falta para un arma. La carne cruda, pues, no es muy buena. La verdad, me supongo que no me hará nada. Y solo me quedan tres huecos en la mochila. Vale. Así que, en realidad, voy a seguir cogiendo estas cosas. A lo mejor, no sé. Ya veré. Esto es cuantito de vida. Me arriesgo. Vuelvo a entrar y a ver qué hago. Que quiero llevarme cosas sustanciosas. Y sé que seguro que hay una casa o algo que raidear. Pero es que es súper complicado. Lleno de zombies. De lobos. De todo. Aparecen 40 a tu lado y tú te quedas. ¿Qué coño hago yo aquí ahora? Hay que bordear. Como en las de ahí. En verdad. No sé por qué me complico tanto la vida. Seguimos cogiendo cosas. Ya viene uno. Ay, la hostia. ¿Y tú qué coño? ¿Qué? ¿Pero esto que era un rastreador? Chicos. ¿Qué va? ¡El tío! Guau. Me he quedado fatal. Eh, Clint. ¿Te vas a quedar? Sin nada. Porque no puedo. No puedo. Vale, gente. Pues nada. Es que me llevo hasta sin ropa prácticamente. Prácticamente sin nada. No, todavía hay malos aquí. Bueno, pues en lo que ellos entretienen. Porque yo no puedo salir a defenderme ahora. Pues. Esto es verdad. Me voy a llevar. Yo también. Vale. Harapos aquí. Más que nada porque es que no tengo espacio. Vale. Es que son tantas cosas, gente. Tengo harapos por aquí. Harapos por allá. Tengo tantas cosas. Que ya ni sé. Lo que hacer. Con tanto. Pero vamos. Que está bien, ¿no? Tener de todo. Pero ya agobia. Porque es que no se mira. Por ejemplo. Estamos a dejarlo aquí. Que al final. El tío es el que lo va a querer. Y bueno. Que menos. Vale. Nada. Vamos a terminar de completar. Eh... Todo. Lo dejo aquí. Y es que esto. Bueno, desfabricación. Vamos a dejarlo aquí. De momento. Vale. Yo solo tengo que ir al huerto. Voy a recuperar la vida poco a poco. Y poco más. Bueno. Voy a recoger todos los tomates. Que tengo 20 tomates. Y vamos a ver si podemos ir reparando ya. Lo de abajo. Que es que tenemos bastante material. Vamos a ver si no es que sea. Nos sale algo bien. Porque la verdad que ya está un poquito harta. A ver. Y aquí solo nos queda. Ah. Mira lo que nos queda. La madre que te parió. Vale. No pasa nada. Me llevo más madera. Ya ves tú. Ya ves tú. Si todo fuera eso. Vale. Aquí sí que nos quedan cosas. Guau. Por ejemplo. Aquí. Nos queda más. Vale. Vamos a dividirla. Necesitaba ver. Eran como 5 creo. Vale. Si ya está. Vale. Si. Eran 5 ¿verdad? Si. 5 exactamente. Vale. Espérate. Porque también necesitaba algo más. A ver. Mi memoria de pez. Es así. Vale. Voy a coger 5. Y la vamos a fabricar aquí. Ya. Se supone. Que una de las misiones. Era fabricar dos unidades de hilo. Y tejer dos tal. Vale. Pero es que fabricarlo. No lo sé. Aquí tenemos uno. Tenemos uno. Que no sé si era lo que. Bueno. No es solo lo que nos quedaba. Buah. Todo lo que queda todavía. Madre mía. Que va. Pues. Como hago yo en las day. Voy aprovechando los materiales para otras cosas. Como armas. Que seguro que hay armas que nos pide hilo. O algo por el estilo. Vale. Podemos ir fabricando otras mesas. No sé exactamente cuál. Este es el que tenemos. Vale. Para este hicimos 5 de hilo. 5 de cinta adhesiva. Y 10 tablones. Vale. Madre mía. Y de aquí ya tenemos el lavabo. Que podemos bañarnos. Para que no vengan tantos zombies. Y de todo esto. Pues nada. Nos dejamos tal cual. Vamos. Yo no cambiaría gran cosa. Sí que he visto. Que a lo mejor. A ver. ¿Cuál te puede pedir el hilo? Estaba pensando en el hilo. Vale. Este me pedía esto. Ya decía que era algo. Vale. Pero no me sale rentable. Fabricarlo ahora. Por lo menos yo creo que no me sale rentable. Vale. No se me sale todo bien. Ah, vale. Pues nada, gente. Lo dejamos aquí. Porque es que me da mucho coraje. La verdad. No haber hecho gran cosa en el video de hoy. Pero es lo que toca. Así que creo que voy a centrar más. En hacerlo por mi cuenta. Y traerles misiones. Vale. Lo de los cigarrillos yo lo doy por perdido. Así que vamos a hacer la gasolinera. Y ya está. Y vamos centrándonos en. Terminarlo de la remachadora. Vale. Los cueste lo que los cueste. Y lo de los cigarrillos yo lo haré fuera de cámara. En serio. Estoy cansada de ir. Que casi me maten. Para que luego no me den nada. Vale. Así que si alguien tiene algún truco para conseguir cigarrillos. Que me lo dejen en los comentarios. Gracias a todos los que se pasan. A todos los que apoyan. De verdad. El juego merece la pena. Solo que hay que coger un poco. El tranquillo a este juego. Y nos vemos en el próximo video. Chao.